Amores de mi vida, bueno les cuento que hoy estoy aquí en la ciudad de Barranquilla tomándome un delicioso cóctel, pero no se imaginan en el lugar en el que estoy. Vine a acompañar a mi gran amiga, diseñadora y pintora Ivanova Guerra, que por aquí está. Ella se tapa pero aquí está. Estamos en una peluquería y les cuento que es de las mejores peluquerías de la ciudad de Barranquilla porque tiene algo espectacular que a mí me encanta. Voy a empezar por acá. Tiene una exhibición de arte, aparte que el lugar está espectacular. En cada estación tienen arte. Tienen unos cuadros preciosos, cada cuadro tiene la descripción del artista que la realizó. Miren por acá. Realmente que lugar es espectacular. Y 15 de hoy, aprovechar ya que estamos aquí para hacer el video. Miren eso tan chévere, miren eso. Voy a dar aquí la vueltica para que ustedes puedan ver. Voy a probar el cóctel un pasillo dedicado netamente a los artistas. Miren esto tan espectacular y me llamó muchísimo la atención por la infraestructura del lugar y obviamente por la importancia que le dan a los artistas. Creo que una de mis favoritas es esta. Me encantó un montón. Y así es todo el lugar. El lugar está espectacular. Recomendadísimo por aquí para que vengan a darse una vueltica. Van a salir bellas, hermosas. Se van a tomar un cóctelito y de paso también pues van a ver un poco de arte. Esta lámpara está espectacular y mírenme los vitrales que le dan un toque muy especial a las ventanas. Gracias.